¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Barcelona lo quiere vender y ahora hablaremos un poco del precio de mercado, que es una vergüenza. Este es el fichaje más ridículo de la historia. Pero recordad que Coutinho viene del Liverpool y el Liverpool ahora es en el diario Mirror. Ahora os traeré la exclusiva porque os traigo la fuente original, original. Ya los periódicos de aquí de España se han hecho eco, pero yo os traigo la versión original. Resulta que este caballero que veis en pantalla, que es el señor Michael Edwards, este es el director deportivo del Liverpool y el que hizo todo el contrato con el Barcelona para fichar a Coutinho. De hecho, este es el que negoció, que no quería vender a Coutinho. De hecho, el Liverpool hizo todo lo que pudo para retenerlo. Lo que pasa es que al final el Barça fue subiendo la apuesta, fue subiendo la apuesta hasta llegar a estos 160 millones de euros, que evidentemente ya el Liverpool no pudo rechazar. Hizo una jugada maestra y con ese dinero ficharon a Alisson y a Van Dijk, dos jugadores que han sido claves para llegar a las dos finales de Champions, ganar una y para ganar la Premier. Son dos jugadores que han sido clave en el funcionamiento del Liverpool, mientras que nosotros, con el fichaje de Coutinho, fue una cagada. Bueno, ¿por qué fue una cagada? Bueno, además de porque el Barça tiró la casa por la ventana a lo plan estúpido, por un capricho nuevamente, porque estos son caprichos que tenía Bartomeu, resulta que ahora Mirror destapa una cláusula secreta de la cual aún se están descojonando en Inglaterra, que es un bochorno. Y es esta cláusula que aquí le llaman Struck Gold, golpeó oro, o la pegó con oro, básicamente, que es una cláusula secreta, bueno, secreta para los que estamos fuera del mundo del fútbol, para los que estaban en la negociación, evidentemente no, o sea, no es secreta tipo que ahora la aporta y los suyos están mirando el contrato y dicen, hostia, ¿qué es esta cláusula? Porque aparte esto viene de Inglaterra. No, no, esto, cuando se firma, no es letra pequeña que al Barcelona se le pasa por alto. Es una cláusula que el Barcelona acepta. Y es una cláusula que este Michael Edwards nos mete por el ojete de forma abrumadora. Y básicamente lo que dice, os tenéis que fijar en el párrafo que está el tercero, que dice, Esto lo que está diciendo es que el Barça, si mañana decide fichar, por ejemplo, a Wijnaldum, que lo querían, y Liverpool dice que Wijnaldum, 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 como coño se pronuncie, ya sabéis que me equivoco más que la hostia, vale 60 millones de euros, hay que sumarle esos 80 millones de libras que serían unos 90 millones de euros, hay que sumarle 90 millones de euros. Es decir, que si mañana el Barça quiere fichar a cualquier jugador del Liverpool, hay un premium de 90 millones de euros adicionales por encima del precio que se negocia. Es decir, que el Barça, básicamente con el fichaje de Coutinho, se bloqueó el poder fichar a nadie del Liverpool. Aquello que a veces sonaba, vamos a fichar a Sané, a Salah, a Wijnaldum, por ejemplo, o a quien coño sea, pues era imposible. Eran conversaciones o noticias que no tenían ningún sentido viendo esta cláusula del contrato de Coutinho. El Barça, hasta el año que viene, me parece, no puede ficharle a nadie, al Liverpool, que no tenga este premium que pone aquí el diario The Mirror. Ya os digo que se han levantado el precio, o sea, esto lo han levantado ya los medios también de España. Por otro lado, es importante mencionar que esto el Liverpool lo puso porque le jodió bastante que nos lleváramos a Mascherano y a Suárez cuando estaban en su mejor momento, en los mejores años de su carrera. ¿Os acordáis aquello que os dije de los 24 a los 28 años que tanta gente me discutió? Bueno, pues nos los llevamos en esa franja de edad cuando estaban en el mejor momento de su carrera y para prevenir que el Barça volviera a atentar a un jugador porque se estaban convirtiendo en una especie como de cantera del Barça, pues Liverpool puso esta cláusula ya con el fichaje de Coutinho diciendo, bueno, yo acepto los 160 millones más esta otra cláusula y el Barça, una vez más, hizo el gran ridículo negociando un contrato con un jugador, con un club externo. Es decir, nos han pintado la cara con Griezmann, con Coutinho y con Dembélé. Porque aunque Dembélé nos guste más que los otros dos, señores, Dembélé le había costado al Dortmund 15 y el Barça acabó pagando 115. O sea, no tiene ningún sentido un año después. Ningún sentido. Una cosa que le des el doble, que ya sería para cagarse. Pero hombre, multiplicar casi por 10 el precio no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y el Barça ha hecho el ridículo. Y ahora se ve que hicimos el ridículo también con el Liverpool, como se ve con esta cláusula secreta, que vete tú a saber qué otras cláusulas secretas habrá. De hecho, como digo, creo que hay una cláusula que si Coutinho juega 10 partidos más con el Barça, hay que desembolsar más dinero al Liverpool. Con lo cual, que no juegue más. La Porta lo quiere vender, la Porta lo tiene claro, no quiere que Coutinho siga. Pero se estipula, el Barça cree que el precio real de mercado ahora de Coutinho es solo de 40 millones de euros por culpa del bajo rendimiento del jugador y por cómo está el mercado de fichajes por el tema pandemia. Señores, un tío que costó 160 millones. Este va a ser el fichaje más caro de la historia durante muchísimos años. Dentro de 15 años ficharemos a alguien por este precio y alguien dirá, pues se supera al anterior fichaje más caro de la historia del Barça. Y dirán, ¿quién era? Uy, no sé, no me acuerdo. Coutinho, ¿quién? ¿Quién? Para levantar alfombras y que nos dijeran exactamente esta gente que coño negociaba y por qué. Porque no se entiende que... No se entiende. O sea, aquí si no había algo detrás, algún interés oculto que desconocemos, verdaderamente esta forma de negociar no se entiende. O sea, no se entiende. Simplemente no se entiende. Aquí hay algo... Porque no tiene explicación que el Barça fuera tan cateto. Tan cateto. O sea, normal que se rían de nosotros en Europa. Si deben pensar que los dirigentes que tenemos son imbéciles. O eran imbéciles. Pero que la porta corrija el rumbo porque verdaderamente... Menudo bochorno que esto en Inglaterra se están descojonando. O sea, esto del Mirro lo saca y los ingleses se están descojonando de nosotros directamente. O sea, somos un bochorno total. Pero bueno, decidme qué pensáis de esto del Coutinho. De la madre que nos parió a todos. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider Cule. Hasta la próxima, chavales, cortas. Muy bien, ¿eh? Venga, hasta luego. Suscríbete, suscríbete. Yo soy Spider y soy Cule. Suscríbete, suscríbete. Yo soy Spider y soy Cule.